de la Cámara de Comercio de Tijuana, el señor Karim Chalita Rodríguez, consideró que un aumento del IVA al 19%, tal como recomienda la OCDE, sería un tiro de gracia para el comercio fronterizo y alentaría la fuga de consumidores a los establecimientos de San Diego, donde el impuesto al consumo es de 7.75%. Le solicitaríamos que no fuese de esa manera, sino que la homologación fuera en función del IVA que se paga en Estados Unidos, puesto que el principal, el elemento, el elemento principal que influye en la decisión del ciudadano tijuanense de querer ir a comprar a Estados Unidos, el primero es el precio, el segundo es la variedad, el tercero es el servicio, pero el precio, al final de cuentas, nadie está peleado con su bolsillo y en la medida que hay pérdida de competitividad. Y en este mismo tema coincidió el gobernador del estado, el señor José Guadalupe Osuna Millán, quien dijo que esto sería devastador para Baja California y para todas las fronteras, refiriéndose justo a esa posibilidad del aumento al 19% en el IVA en la franja fronteriza. Sería devastador para la economía de esta zona y la frontera, nosotros nos hemos pronunciado totalmente en contra y lucharemos porque no sea así. Yo espero que las nuevas autoridades nos eviten siquiera el enviar esta iniciativa al Congreso de la Unión, porque yo estoy seguro que los bajacalifornianos ni la gente que vivimos en la frontera la vamos a permitir pasar. ¿Por qué? Bueno, y en otra información, no hay postores para comprar el terreno donde se encontraban las instalaciones de la Policía y Seguridad, lo conocido como la 8. Esto reveló la síndica procuradora de Tijuana, Yolanda Enríquez, quien explicó que el dinero obtenido por la venta de la 8, que serían, parecer, 28 millones de pesos, serviría de base para un programa de regeneración de la zona centro de Tijuana. El problema es que no hay quien quiera comprarlo. No sé, no sé si la definición es ya no sacarla por ahorita o no sé, pero no se presentó nadie. Muchos de las ciudades regeneran sus centros y la verdad es un, es algo que promueve mucho el desarrollo, nos hace falta, la verdad, nos da tristeza que el centro de la ciudad de Tijuana esté tan deprimido. Y en otra información, inversiones superiores a los 33 millones de dólares que generan más de 1,520 nuevos empleos para Tijuana y Mexicali, así como la instalación de empresas asiáticas en Baja California, son parte de los acuerdos alcanzados durante su gira por Asia. Esto reportó el gobernador José Guadalupe Osuna Millán. El Samsung incrementa su producción anual de televisores de 14 millones que producirá este año a 17 millones en el 2013, es decir, 3 millones de televisores más que representan un 20% de su producción adicional y esto generará, por supuesto, más empleo, más demanda y mejor mejor economía para Tijuana en particular. De Hyundai, además de la construcción que está en proceso de una fábrica para construir, para fabricar los bloques. Ahí está, el gobernador hablaba de lo que fueron los resultados de su gira por Asia. Y la Secretaría de Salud en Baja California se prepara para la aplicación de más de 500 mil vacunas contra la influenza estacional en esta temporada invernal, principalmente entre los menores de 5 años y mayores de 60, así como la población con factores de vulnerabilidad, ya sea por padecer diabetes, hipertensión y obesidad o mujeres embarazadas, así lo informó Carceli Trasviña, quien es coordinadora del programa Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud en Baja California. Recuerde que usted puede acudir a los diferentes centros de salud y todas las, lo que son autoridades en el sector, están coordinándose para esto la aplicación de más de 500 mil vacunas contra la influenza estacional en Baja California. Hasta aquí la información, gracias por su atención, continuamos como cada mañana y ahora vamos del otro lado del estudio con Javier y Ruziel que tienen notas curiosas y mire que de veras hay una que está bastante simpática. Vaya Marta, tienes toda la razón, pero fíjate, esto entra en nota curiosa y nota que nos obliga a hacer reflexión, ¿no? A mí me da favor estas enfermedades, más bien que son de la mente en realidad, ¿no? Exacto, y es muy fácil caer en ellas. Es muy fácil, ¿verdad? Ya que estábamos hablando hace rato de cómo imitamos, sobre todo los adolescentes, esa necesidad ferviente de querer encajar y que llevamos esas necesidades a la adultez y en muchas ocasiones, pues ahí tenemos la bulimia, ¿no? O la anorexia. Y este es precisamente el caso de una modelo que fue beneficiada con el arte del Photoshop, ese famoso software que permite arreglar las fotografías al modo tal que son totalmente ajenas a la realidad. Uno puede ver una fotografía que únicamente sirvió como base para un trabajo literalmente artístico de alguien que lo compone de otra forma, ¿no? Esta chica que usted está viendo, para los amigos que nos escuchan en radio, estamos viendo las fotografías precisamente de esta modelo, una modelo que en su toma original se le ven las costillas prominentes, el esternón, o sea, literalmente toda la caja torácica se alcanza a apreciar claramente en la fotografía original, ¿no? Pero después del trabajo de Photoshop pareciera que le metieron unos 10 kilos de más y sin exagerar, ¿eh? Este es el caso en donde el Photoshop funciona a la inversa, ¿no? Lejos de quitar tequilitos, aquí te los puso y literalmente le hizo un verdadero favor a esta modelo que hubiera sido modelo, pero de un caso de hambruna en África. No estarán al revés diciendo, ay, mira, está muy flaca la modelo y le pusieron piel y al revés, le quitaron piel para que se hiciera polémica. ¿Cómo sabemos que es verdad? Tienes toda la razón y esto no me sorprendería que así fuera el caso únicamente para generar polémica, pero lo dudo mucho, ¿no? Porque finalmente yo creo que esta chica no se prestaría una cosa como esa, si inmediatamente habría una demanda, ¿no? Sobre todo que estamos viendo una fotografía del torso desnudo. Entonces, eso sería de llamar poderosamente la atención, pero sí es verdad, no es este el primer caso, por lo pronto es el primer caso que tenemos graficado para mostrarle a usted, pero no es el primer caso en donde un trabajo de una persona con problemas de alimentación, como es el caso de la anorexia, es ayudada a través del Photoshop para que, pues, no se note su problema. Así es, pues, qué bueno que tenemos algo que ver respecto a esto y no está preocupándonos por encajar como tú dices, Javier. ¿Qué tal que si estás gordo? ¿Por qué? Estoy gordito y estoy feliz, o estoy flaca, estoy flaca y estoy feliz. Así, ¿verdad? Ya lo creo. Y bueno, con la última nota curiosa del día de hoy rápidamente, pues, este ruso, ¿verdad? Que se llama Serhai Karolim. Serhai Karolim se llama este ruso. Y bueno, él inventó y creó este reloj que marca el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y esto está en la ONU, en Nueva York. Fíjense que este reloj tiene una duración, no sé cómo se le puede llamar, de 5 millones, 5 mil millones de años, que se supone que en 5 mil millones de años se va a acabar el mundo, ¿verdad? Está, bueno, fíjense, pesa 3.5 kilos, es el resultado de 20 años de trabajo para mi gusto personal, 20 años desperdiciados en algo que nadie sabe, que es el fin del mundo. Y bueno, está hecho de latón e incrustado con 124 piedras preciosas de alto resplandor. Y bueno, ahí está. Tiene las más grandes tecnologías. Y bueno, es de lo más acá, de lo más novedoso en cuanto a suponer que el fin del mundo ya va a llegar, actualmente se realizaron negociaciones sobre su transferencia y el reloj muestra el periodo geneológico, perdón, geológico, desde el nacimiento de la Tierra hasta su colisión inevitable. 5 mil millones de años, ¿verdad? Tenemos tiempo, ¿no? Mil millones de años. Oye, prefiero escuchar esa teoría a la otra que dice que el 21 de diciembre de este año va bye, ¿no? A mí me parece excelente, fíjese, si usted tiene la oportunidad de ver este trabajo de este ruso, véalo, búsquelo, por favor. Visite nuestra página y va a estar seguramente este video. Pero lo más interesante es que me recordó mucho el trabajo artesanal de esos collaros verdaderamente de gran sensibilidad, como el que fabrica los huevos de Fabergé. Es muy el estilo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un muy buen trabajo artístico. No sé si realmente a alguien le interesa estar viendo a qué hora se va a acabar el mundo, pero el trabajo de arte que representa... Ay, 3 mil millones de años falta para que se haga el mundo. Vamos a seguir con nuestras actividades. Con toda seguridad, pero seguramente este reloj puede ser apreciado por los coleccionistas y apreciadores de arte. Pues sí. Bueno, vamos a un corte rápidamente, Javier, y regresamos con más aquí como cada mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!